Hola a todo el mundo, bienvenidos un día más al canal. Tranquilos que no voy a matar a nadie con el cuchillo. Lo que os voy a enseñar hoy es cómo arreglo estos polvos de catriz que se me han roto. Vamos allá. Bueno, pues no sabéis el disgusto que me llevé el otro día cuando se me cayeron estos polvos de catriz. Hace poquito que os los enseñé en un vídeo de compras. Así que imaginaros. Y además me encantan estos polvos. Me he puesto este papel aquí para no liarla mucho. Lo primero que voy a hacer es pasar todo ese polvo roto en este cuenquito que antes le voy a pasar un algodón con alcohol al igual que al cuchillo que es lo que voy a utilizar para destrozarlo. Podéis utilizar un cuchillo, un cúter, un... lo que sea que queráis. Yo quería un cuchillo más pequeño pero es que no tengo por lo visto. Mirad, aquí tengo el alcohol con un algodón. Simplemente para desinfectar un poquito. Y el cuchillo lo mismo. Vale, y ahora como os he dicho voy a poner todo el polvo. Todo esto lo voy a poner aquí. Y nada, ahora lo que voy a hacer es pues hacerlo todo, todo polvo lo más finito posible. Vamos, deshacerlo todo. Cuando ya hemos deshecho todo el polvo Pues ahora lo que hay que hacer es echar alcohol y hacer una pastita. Yo he cogido esta espátula que tenía ahí de una crema que la verdad es que no la uso para la crema y bueno, por eso mira, me ha venido bien. Le he pasado un poquito de alcohol también para, ya sabes, para limpiarlo un poquito mejor. ¡Gracias! 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 Ahora que ya tengo la pastita hecha lo que voy a hacer es colocarlo otra vez en la polvera. ¡Gracias! Perdonad si me salgo de plano, pero es que no me doy cuenta, no me doy cuenta, lo siento. Estoy poniendo esto. Y ahora con algo que sea más o menos del tamaño de la polvera, al menos que quepa dentro. Mira, yo voy a usar este recipiente que es donde tengo guardados los algodones. Voy a poner un pañuelo y hay que presionar. Voy a usar el bote de alcohol para presionar en el centro que creo que no se estaba quedando bien. Bien, pues ya está, lo voy a dejar así porque me parece que si no la voy a liar más. Está claro que no está igual que cuando lo compré, pero tampoco está roto, así que me vale. Ahora voy a limpiar con un pañuelito, voy a limpiar los bordes y hay que dejarlo abierto para que el alcohol se evapore. Y además para que se seque y todo eso. Pues nada más, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya servido. Dejadme en comentarios si vosotros también habéis tenido que arreglaros algunos polvos o alguna sombra en algún momento. Y si os ha salido bien y os ha funcionado bien y todo eso. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!